Raúl, sabemos que en Israel hay muchos niños que en un momento dado deciden ya no seguir en la religión y quieren separarse de estos ambientes muy religiosos y llegan a la calle. Pero, ¿qué pasa con ellos? Sí, hay una estadística de 10 mil niños que abandonan sus casas de familias ultra religiosas, familias de Meach Sharim, de Beneverak, de Kiriat Sefer, que los papás los dejan de aceptar porque ellos ya no quieren continuar con las costumbres de la casa y acaban viviendo en la calle. El Raúl Rosma hace 6 años empezó a ir a esas colonias a tomar a los niños de la calle y llevarlos a una aldea que el gobierno le prestó por 50 años. Esta aldea tiene 100 mil metros cuadrados y tienen caballos ahí en donde les dan terapia con los caballos además de enseñarles cuestiones como carpintería, los ayudan a terminar la secundaria y la prepa y cuando llegan a los 18 años estos jóvenes entran al ejército. Pero antes de entrar al ejército, la gente del ejército va a platicar con ellos para prepararlos. Hoy hay 100 niños en esa aldea y a 20 fueron al ejército y cada año el plan es traer 40 niños más a esa aldea y que 20 vayan al ejército. Oye, pero no siendo, no es muy curioso, o sea, si los niños están saliéndose de un ambiente religioso, ya no quieren vivir en la casa de Meach Sharim, la religión es muy pesada para ellos o para alguna situación, salen y ya no quieren vivir, de repente llega un rabino y se los lleva, o sea, no es como que muy chocante el de decir, no quieren estar en esto pero se van con otro rabino, ¿o qué sucede? El rabino les da libertad absoluta si quieren rezar, si quieren usar kippah. Platicando, yo personalmente fui a este lugar que se llama Zoharim, aldea Zoharim, a platicar con el director de la aldea. En esa aldea a veces juntan miñán y a veces no, habiendo 100 niños. Con eso queda claro que tienen libertad absoluta los jóvenes. Sí les dan la opción de estudiar Torah y aprender, pero es totalmente opcional para ellos. La idea es no tenerlos en la calle, rescatarlos, ayudarlos y ayudar a salvar a esas almas judías que sigan en un buen camino, ¿no? Claro, las almas judías se salvan, van por un buen camino y además se vuelven gente productiva para la sociedad. Forman parte del ejército. Y aparte les enseñaron oficios para que puedan trabajar después y todo esto. Se vuelven gente productiva económicamente, definitivamente. ¿Y esto viene ligado, aparte del trabajo que hace el Rav Grossman, con las cárceles y con todo lo que hace en otras aldeas y en otros... Pues viene ligado por él, porque él es la misma persona. Lo que él está cuidando es que la sociedad israelí esté mejor. No provocar que la gente acabe en la cárcel. Cuando encontró que jóvenes israelíes terminaban en la cárcel, les dijo, esto tiene un origen. Y lo que está tratando de resolver es lo más posible desde origen. Que es una labor interesante, pero que además ha ayudado también dentro de sus... Tiene su harim y tiene otras aldeas donde tiene a muchos niños, a muchos jóvenes que va rescatando de diferentes lugares. Es más, creo que hasta los ayuda a casarse, creo. Es correcto. Él tiene 6.500 niños, desde bebés, en algunos casos yo los vi, hasta jóvenes, hasta que llegan a la edad de ir al ejército e inclusive les ayuda a casarse. Tienen una área para novias en donde yo vi, yo personalmente vi, 150 vestidos que la novia puede escoger, además de que se lo arreglan a su medida exacta. Podría yo decir que es tan bonita o mejor esa área de vestidos que una de las mejores tiendas de vestidos de novia en México. Además les da un dote para que tengan las novias, puedan empezar con su vida. Casa un promedio de 140 novias al año de gente que sale de su asociación, que es Migdalor. Oye, y bueno, y también a otros que no, como Abba Rafael, que seguramente no salió de su asociación, pero que seguramente ayuda mucho y si ella está ayudando seguramente muchos más. Pero, ¿de dónde están estos 6.500 niños? ¿Cómo sostener 6.500 niños? ¿Qué hace con ellos dentro de sus instalaciones? Una de las cosas que a mí me atrajo más para acercarme al Rabino es saber que el 60 o 65% del presupuesto que se utiliza para mantener a estos niños lo pone el gobierno y asociaciones del gobierno israelí. O sea que ustedes se pueden imaginar que está perfectamente controlado toda la economía del sistema que maneja. El resto lo tiene que conseguir de donativos de la sociedad israelí y de fuera del país. ¿Y qué hacen con los niños ahí? ¿Qué hacen los niños? O sea, los niños van llegando que él los va rescatando. Yo recuerdo que alguna vez nos platicó de niños que se van encontrando en la calle y se los va llevando o niños que rescata de familias y que los papás desafortunadamente viven en situaciones vulnerables estos niños o los papás y tienen que salir de la casa los niños. Y eso es lo que él está tratando de hacer. Igual en estas aldeas, rescatarlos de todo esto, ¿no? Sí, en este lugar que se llama Migdalor, es una escuela completa que empieza desde kinder hasta los 18 años. Cuenta él, el Rab me ha contado una historia que es increíble. Cuando un niño llegó a Bar Mitzvah, se acercó con el Rabino y le dijo, le quiero pedir una sola cosa. Le dijo, el Rabino, dime, ¿qué quieres? Que por favor no vaya a venir mi papá a mi Bar Mitzvah. Le dijo, el Rab, ¿por qué? Y se le tengo mucho miedo, que por favor no vaya a venir a Bar Mitzvah. Un niño que no había visto a su papá en muchos años. Ese tipo de niños son los que llegan a este lugar. Niños maltratados, niños ignorados o niños huérfanos. Sí, también nos platicó en alguna ocasión el Rab, platicando con él, que ayuda también a los papás de las familias. En ese sentido, o sea, no trata de separarlos y de buscar la separación, sino trata de resolver las cosas de la familia. Cuando en la familia hay una buena relación, los papás pueden venir a visitarlos. Y también hay algunos que no son internos, niños que no viven dentro de Migdalor. Oye, Raúl, tú no eres una persona extremadamente religiosa, tal vez no muy religiosa, pero algo te gustó del Rab, algo te llamó. ¿Qué te llamó? Porque normalmente muchos rabinos son su espiritualidad, el verlos, el que son muy estudiosos. Pero Rav Grossman no es en especial el rabino que busca llamar la atención por espiritualidad, sino por trabajo. ¿Qué te llamó a ti? Yo cuando estoy con Rav Grossman, se lo he dicho a él varias veces, me parece la persona más feliz del mundo, en primer lugar. En segundo lugar, la persona más dedicada a luchar por los demás que yo he conocido en mi vida. Dispuesto a ayudar físicamente, directamente a los demás, no en una cuestión espiritual nada más. Hay mucha espiritualidad en él, es un rabino, sí es un rabino. Y creo que la combinación es la combinación perfecta. Es la persona que más ha unido al pueblo judío que yo he conocido por mucho. Si tú escuchas hablar a los políticos de él, ahí puedes escuchar a Benjamín Netanyahu, puedes escuchar a Ximón Pérez cuando era presidente, se expresan de él extraordinariamente. Yo no lo busqué por ser rabino, yo lo busqué por el corazón que tiene y por cómo se dedica a ayudar a los demás. Y creo que la combinación entre ser un rabino y el nivel espiritual que él tiene, más su situación humana que él tiene, es la combinación perfecta. Es un hombre que dice, cuando tú le preguntas, bueno, ¿qué es la Torah? Y él te dice muy claramente, amarás al prójimo como a ti mismo y lo lleva a cabo al 100%. Y esa es una gran oportunidad de conocer a alguien de esta forma, de esto, próximamente va a estar en México otra vez, va a venir a dar una plática, algunas reuniones. No digo que va a venir a dar bendiciones porque no es su estilo, va a dar algunas, pero su estilo es transmitir ese mensaje de unidad en el pueblo judío. Eso es para él lo más importante, va a estar en México, te pido que lo entrevistes cuando esté en México, yo te consigo una entrevista. Voy a tratar de que esté en la mayor cantidad de lugares públicos posibles, él va a llegar a México el 22 de octubre y les haremos saber por este mismo medio a dónde podemos localizarlo. Créanme que conocerlo personalmente, a mí, me cambió para bien la forma de ver la vida en general. Pues muchísimas gracias, ya en Diario Judío tuvimos la oportunidad de tenerlo entrevistado. Será un placer volverlo a entrevistar porque además siempre hay nuevas historias de lo que le va surgiendo, desde lo de los Calle Alima alguna vez que nos contó, que les prometió que iban a regresar todos y todos rezaban y todos regresaron de su misión, hasta historias increíbles, los niños que han rescatado, la boda, y seguramente tendrán nuevas cosas que contarnos y que inspirarnos. Mira, solamente en las últimas tres semanas hay dos grandes actividades que han llamado la atención a todo el pueblo de Israel. Una es que repartió 25 mil comidas para Roshaná para todo el pueblo. ¿25 mil? 25 mil comidas con soldados trabajando, políticos trabajando, lo puedes ver en los videos. Sí. Esa es una de las dos cosas que hizo. Y la otra es un muchachito de 16 años que salía en la televisión israelí, que no quería, tiene leucemia y no quería hacerse quimioterapia. No había nadie que lo pudiera convencer, los doctores, los rabinos, sus papás, y él decía que él ya no quería vivir, que lo dejaran tranquilo. Fue Rav Grossman a hablar con él y lo convenció. Pues estaremos esperando con ansia su visita, lo veremos, lo entrevistaremos y lo tendremos, que todo el mundo tenga la oportunidad de conocerlo. Creo que vale la pena porque es una persona muy extraordinaria. Así es. Gracias.